La Policía Metropolitana de Barranquilla, mediante la estrategia Plan Choque Seguridad 360, a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logró la captura de una persona de 23 años de edad. Los hechos se registraron cuando unidades del cuadrante se encontraban realizando patrullajes por el sector de la calle 108 con carrera 12A, Barrio La Paz, cuando observan a una persona quien al ver a los uniformados toma una actitud sospechosa, lo que llama la atención al cuadrante, quienes se lo abordan y le solicitan un registro a persona hallándole en su poder elementos de uso exclusivo de la fuerza militar y policía. De manera inmediata se materializaron sus derechos que tiene como persona capturada y fue conducido hasta la instalación de la URI, donde fue dejado a disposición de la Fiscalía General, informó Vanessa Miranda para CTO Barranquilla.